Hola chicos del curso Balanzas de Masa y Energía. En este video vamos a seguir trabajando con el uso de tablas de datos termodinámicos y vamos a resolver un pequeño balance de energía sencillo en una turbina de vapor. El enunciado dice así, se alimenta vapor a 10 bar absolutas con 190 grados de sobrecalentamiento a una turbina a razón de un M punto igual 2000 kilogramos por hora. La operación de la turbina es adiabática y el efluente es vapor saturado a un bar. Calcule el trabajo producido por la turbina en kilowatts despreciando los cambios en energía cinética y potencial. Ojo que acá dice, calcule el trabajo producido por la turbina y en realidad tenemos que estar súper conscientes que lo que nos interesa, en este caso nuestro sistema, es el vapor que actúa sobre la turbina y hace que se muevan las aspas de esta turbina. Entonces vamos a ver los datos. Bien, tenemos entonces una situación inicial donde contamos con vapor, cierto, que está a 10 bar y aquí nos hablan de una presión absoluta. Ya esto es súper relevante porque no estamos hablando de una presión relativa a la que tengamos que sumarle la presión atmosférica. Ya son presiones absolutas y que podemos leer directamente estas tablas termodinámicas. Y nos dice que está con 190 grados de sobrecalentamiento. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que este flujo de vapor está inicialmente a una temperatura de saturación a 10 bar. Cierto que tenemos que buscar en una tabla termodinámica más 190 grados Celsius. Ya, no es que esté a 190 grados Celsius porque habla de 190 grados Celsius de sobrecalentamiento. ¿Sí? Y esta alimentación ocurre a un M punto que lo voy a anotar por acá. Igual a 2000 kilogramos por hora. ¿Qué pasa? Que el efluente es vapor saturado a un bar. Es decir, vamos a tener un punto 2. Esto es vapor sobrecalentado. Y el punto 2 va a ser vapor saturado. Saturado que va a salir a una temperatura de saturación entonces. Y a una presión de saturación igual a un bar. Bien, ¿cuál es el balance de energía que nosotros tenemos que realizar? Nosotros hemos visto que para un sistema abierto en estado estacionario, el balance de energía es la variación de entalpía de este flujo de entalpía más la variación de la energía cinética, o sea, del flujo de energía cinética más el delta de esta energía potencial, este flujo de energía potencial, es igual a un Q punto menos un trabajo mecánico. Ya, es decir, justamente nos están preguntando por este trabajo producido por la turbina y nos dan las unidades de kilowatts. Así que tenemos que preocuparnos de que esas unidades sean consistentes. Entonces, la operación de la turbina es adiabática. ¿Qué quiere decir eso? Que este Q se hace cero. Ya, nos dice, desprecie los cambios de energía cinética y potencial. Entonces, estos términos también van a ser cero. Y finalmente, entonces vamos a tener que este trabajo producido en la turbina, ¿cierto? Va a ser exactamente igual a la variación de entalpía de este sistema, menos WS punto. Recordemos que esta ecuación está dada considerando que el trabajo punto va a ser mayor que cero si es realizado por el sistema. Ya, entonces, cuando nosotros despejemos esta ecuación, vamos a tener que encontrarnos con que este WS punto va a ser positivo. Ya, si nos da negativo es porque algo hicimos mal. Recuerden que en las bombas el trabajo es realizado sobre el sistema y por ende ese trabajo es negativo. En las turbinas el trabajo es realizado por el sistema y entonces ese trabajo es positivo. Bien, ¿qué tenemos que hacer entonces para poder calcular este WS punto? Tenemos que calcular el delta H y tenemos un flujo másico que es constante. Por lo tanto, en estricto rigor vamos a desarrollar este delta H punto, ¿cierto? Debiera ser un H punto en el punto 2, para la redundancia menos un H punto sub 1. Y estas se calculan, recuerden ustedes, como un M punto, digamos, en el punto 2, por un H gorro en las condiciones de este punto 2, menos un M punto 1 por un H gorro en las condiciones 1. En este caso, M punto 2 es igual al M punto 1 y entonces es igual a un M punto. ¿Cómo sé yo que ambos flujos son iguales? Bueno, ustedes pueden recordar el inicio del curso donde teníamos una operación unitaria y teníamos unas líneas de proceso. En este caso, nuestra operación unitaria podría estar en esta turbina, ¿cierto? Y en realidad es un equipo y tenemos vapor, una corriente de alimentación que le podemos llamar F, que es vapor sobrecalentado. Y tenemos una corriente de salida, que le podemos llamar S, de vapor saturado, ¿sí? Una corriente de alimentación, una corriente de salida, entonces es claro que hay un solo M punto, ¿cierto? Un solo flujo volumétrico y aquí es como decir F, entonces flujo que entra es igual a flujo que sale y aquí vamos a ocupar la anotación de M punto. Bien, entonces ¿qué nos resta? Simplificar esta ecuación, delta H punto va a ser igual a un M punto, que es dato, factor de H2 gorro menos H1 gorro. Y para esto entonces vamos a tener que leer tablas termodinámicas. Vamos a partir trabajando para el H2, ¿cierto? El punto 2 es vapor saturado a un bar. Vamos a escribir vapor saturado a un bar. Presión de saturación, entonces, es igual a un bar. Y la temperatura de saturación, si es que la necesitamos, la podemos leer de la tabla, pero lo que necesitamos leer de la tabla también va a ser este H gorro punto 2. Necesitamos entonces una tabla de vapor, que puede ser en el Felder la tabla punto 7, que si se fijan es para vapor sobrecalentado, pero aquí esta tabla indica la presión de saturación y abajito aparece la temperatura de saturación, ¿ya? Y así, por ejemplo, para un bar la temperatura de saturación es 99,6. Y aquí aparecen los datos para agua saturada y aquí para vapor saturado, ¿sí? Entonces, vapor saturado, un bar, la temperatura de saturación, esto es un bar, es 99,6. Y lo voy a marcar a un bar, 99,6. Y el vapor saturado tiene esta entalpía. Ahora, ¿en qué unidad está la entalpía? Vamos a ver más abajo en la tabla. Y aquí dice que la entalpía específica está en unidades de kJ partido en kg. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a decir que esta temperatura de saturación que yo saqué de tabla es 99,6, ¿cierto? 99,6 grados Celsius, ¿cierto? Y la entalpía es 2.675,4. 2.675,4 y era kJ partido en kg, ¿cierto? Perdón. Aquí está. Uy, me salté mucho. Aquí, kJ partido en kg. KJ partido en kg. Bien, tenemos el H2 listo, tenemos el M punto listo, entonces nos falta determinar el H1. El H1 era vapor sobrecalentado a 10 bar con 190 grados Celsius de sobrecalentamiento. Vamos a ver entonces para el H1, que es vapor sobrecalentado. A una presión de 10 bar. Y a esta presión, la temperatura de saturación, y la vamos a observar, esa temperatura de saturación que necesitamos, la vamos a observar en esta tabla a 10 bar. Qué bueno que nos aparece el dato a 10 bar, la temperatura de saturación es 179,9. La temperatura de saturación es 179,9 grados Celsius. Sin embargo, nos dicen que esta temperatura a la que sale este vapor, vamos a colocar aquí presión 1, la temperatura 1 a la que ingresa el vapor, perdón, es 179,9 más 190 grados de sobrecalentamiento. Es decir, la temperatura de salida va a ser 179,9 más 190 es igual a 369,9 grados Celsius que lo podemos aproximar a 370 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener que leer una tabla, que en la tabla vamos a tener que encontrar la presión de 10 bar y el vapor a 370 grados Celsius. Veamos. Tengo aquí a 10 bar la entalpía específica, que es la primera fila que aquí está marcada. Y a 350 grados Celsius, a 10 bar entonces, y a 350 grados Celsius, la entalpía es 3159. Si se fijan, no tenemos la entalpía a 370. Y entonces, vamos a seguir buscando en esta tabla, aquí sigue mostrando en función de la presión y la temperatura, entonces vamos a buscar de nuevo a 10 bar. Y la siguiente temperatura con la que nosotros encontramos el dato es a 400. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que interpolar. Entonces, vamos a marcar aquí 3264. Entonces, ustedes tienen que anotar la siguiente información. Y básicamente yo les voy a mostrar cómo lo hago yo para interpolar. Es una interpolación lineal, podría ser una interpolación cuadrática, cúbica, como ustedes quieran. Pero nosotros solemos trabajar con interpolaciones lineales, ¿cierto? Cuando trabajamos con estas tablas de vapor. Y les voy a mostrar cómo lo hago yo. Voy a tener datos a 10 bar, ¿cierto? Voy a tener para distintas temperaturas, voy a tener distintos valores de entalpía. Entonces, para 300, necesito para 370 grados Celsius un H1, ¿cierto? Sin embargo, tengo a 10 bar, a 400 grados Celsius, 3264. A 400, y esto está en grados Celsius, 3264. Y esto está en, recuerden, kilo joule partido en kilogramos. Kilo joule partido en kilogramos. Y el otro dato que tengo, que lo habíamos visto aquí, a 350 grados Celsius, 3159 kilo joule partido en kilogramos. A 350 grados Celsius, tenemos 3159 kilo joule partido en kilogramos. Perfecto. ¿Qué es lo que uno hace con una interpolación lineal? En realidad es como si uno estuviera haciendo un gráfico, ¿cierto? Aquí vamos a colocar la variable dependiente en el eje Y. Entonces, aquí vamos a tener la entalpía. Y aquí tenemos la temperatura. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que a 350 grados Celsius, tenemos una entalpía. Y si se fijan, la entalpía a 350 es menor que la entalpía a 3200. Por lo tanto, tenemos a 350, es entalpía. Y a 400 tenemos esta otra entalpía. Claramente no está a escala. Y nosotros lo que hacemos cuando hacemos una interpolación lineal es tirar una línea recta entre estos dos puntos y ubicar en esta recta el valor a 370 grados Celsius. Y esa va a ser la entalpía H1. Eso es lo que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Estamos igualando las pendientes, es decir, nosotros podemos calcular la pendiente de acá y sabemos que es la misma pendiente que acá, que la pendiente de acá. ¿Recuerdan ustedes cómo calcular la pendiente? La pendiente, yo para eso suelo ocupar el M, es igual, y esto usando notación gráfico XY, Y2 menos Y1 partido en X2 menos X1. En este caso, mi pendiente, mi Y es H, sería, aquí tengo, a este le vamos a colocar un punto 1, un punto 2 y este va a ser un H asterisco. Ya, solo para poder seguir ocupando esta misma notación. Vamos a tener... Y me van a disculpar porque no me gustó esta notación, necesito que el H2 esté arriba. Este va a ser el punto 2 y este va a ser el punto 1. Ya, entonces va a ser un... La entalpía en el punto 2 menos la entalpía en el punto 1 partido en una temperatura 2 menos una temperatura 1. Ya, y luego lo que voy a hacer es, ya sea tomar esta recta de arriba o esta recta de abajo. ¿Qué sería? Tomando la recta de abajo, el M sería igual a un H1 asterisco menos H1 partido en este T1 asterisco menos el T1 que es 350 grados Celsius. O, lo voy a anotar acá, lo que también pueden hacer es que este, esta pendiente va a ser igual a H2, que este es el punto 2 en el gráfico, ¿cierto? Este es el punto 1 en el gráfico. Sería el H2 menos el H1 asterisco partido en T2 menos T1 asterisco, ¿sí? Y ese es el procedimiento que yo hago. Como quiero calcular el H1 me parece que va a ser más directo poder reemplazar o poder despejar el H1 de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es igualar las pendientes, es decir, H2 menos H1 partido en T2 menos T1 va a ser igual a H1 asterisco menos H1 partido en T1 asterisco menos T1. Y nosotros tenemos el H2, el H1, lo sacamos de tabla, el T2, el T1, ¿cierto? Y estos son datos, y este es el dato que yo me doy, que sería 370 grados, y a partir de esta ecuación puedo despejar el H1. ¿Cómo quedaría este H1 asterisco? El H1 asterisco quedaría como? Vamos a calcular H2 menos H1 partido en T2 menos T1, y esto lo vamos a multiplicar por esto que está acá abajo, ¿ya? Lo voy a multiplicar por T1 asterisco menos T1, y si se fijan cuando yo estoy despejando, este H1 va a pasar sumando, ¿cierto? Es decir, más H1. Y de esta forma yo obtengo la ecuación que ocupo, ¿cierto? Para hacer mi cálculo de interpolación. Yo no les aconsejo que se aprendan esta ecuación de memoria, sí les aconsejo que vean esto, ¿ya? Y que lo puedan interiorizar, y que sepan que lo que están haciendo es dibujar una recta entre estos dos puntos, y interpolar, estimar el valor que está en un punto dentro de esa línea, ¿ya? Yo voy a calcular y vuelvo en un rato. Y con esta información entonces obtengo que este H1 asterisco es igual a 3.201 kJ partido en kg. Les recuerdo que esto es vapor sobrecalentado que está a 10 bar y aproximadamente 370 grados Celsius, ¿sí? Bien, volvamos a nuestra ecuación entonces. Nuestra ecuación decía que la variación de entalpía le íbamos a obtener como un M punto por H2 gorro menos H1 gorro. Tenemos el H2 y tenemos el H1. Este es el H2 gorro. Miento, es el H1 gorro. ¿Cierto? Entonces, vamos a tener que el delta H es igual a un M punto factor de H2 gorro menos H1 gorro. Donde este M punto era 2.000 kilogramos por hora. 2.000 kilogramos por hora. El H2 gorro es obtenido directamente de tabla de 2.675,4. Y aquí por espacio no voy a anotar las unidades pero siempre tienen que anotar las unidades. Menos 3.201 kJ partido en kg. Con eso se nos van los kilogramos. Y obtengo una variación de entalpía en kJ partido en hora. ¿Cierto? Que es un H punto. Si hacemos este cálculo 2.000 por 2.675,4 menos lo que habíamos calculado el 3.201 obtenemos un número que es bastante grande. ¿Cierto? Es 1.051.200 KJ por hora 1.051.200 Y ojo que este número es mayor que este por lo tanto este valor es negativo ¿Ya? Finalmente lo que nos piden es vamos a colocar otra hoja lo que nos piden es es el trabajo realizado sobre la turbina ¿Cierto? Y nosotros habíamos obtenido que el delta H es igual a menos este trabajo es decir vamos a escribir de nuevo acá esta relación el delta H punto es igual a menos el trabajo sobre la turbina Bien y entonces vamos a reemplazar y nos va a quedar que menos este trabajo sobre la turbina es igual a menos 1.051.200 KJ por hora es decir este trabajo nos dio positivo que era lo que esperábamos ahora el enunciado nos pide unidades de KW ¿Ya? ¿Qué es un KW? Recuerden que un W es igual a un Y partido en segundos va segundo entonces tenemos que hacer una transformación de horas a segundos y recuerden que una hora equivale a 3.600 segundos por lo tanto este valor que habíamos obtenido tenemos que dividirlo en 3.600 y vamos a obtener que el trabajo que realizamos que el sistema realiza sobre la turbina es de 292 KW ¿Sí? porque la unidad era KJ partido en segundo y eso es un KW bien recuerden el valor es positivo hoy y tiene sentido con lo que nosotros esperábamos pues estamos realizando el sistema realiza un trabajo sobre la turbina es decir que el sistema vapor al pasar por esta turbina al atravesar este equipo lo que hace es entregarle una energía en forma de trabajo es decir hace que esta turbina que las aspas de esta turbina se muevan y entonces eventualmente se genera energía eléctrica recuerden que este problema fue obtenido Felder y Rousseau que se llama principios elementales de los procesos químicos nos vemos en un próximo video ¡Gracias!